Tras afirmar que empresas de Colombia y Puerto Rico están interesadas en sumarse para que los productos michoacanos lleguen a Florida, la Secretaría de Turismo de Morelia, Telma Aquique Arrieta, adelantó que en octubre arribarán a Morelia para recorrer el Parque Agroindustrial. En su participación en la reunión Consejos Agroalimentarios de México en Orlando, la funcionaria municipal hizo una invitación a acudir a los festivales que se realizan en la capital michoacana, como lo son el Internacional de Cine y de Música, los cuales inician precisamente en octubre. Que van a estar en el mes de octubre haciendo una sesión de estas allá, recorriendo el agroparque, recorriendo la ciudad, estos municipios y creo que vinculado al turismo viene gran fortaleza de empleo, gran calidad de vida y bueno el tema gastronómico y el tema agro es una razón muy importante por la cual visitar nuestra ciudad, porque tenemos una gastronomía extraordinaria y yo le veo un gran futuro a Morelia y a Michoacán en esta alianza que estamos haciendo y que no nada más es con México, que vemos a Puerto Rico, que vemos a Colombia y que vemos a otros países hispanos que intentan hacer lo mismo y sumarse con México y con Morelia y con Michoacán en esta estrategia. A esta invitación los empresarios de Estados Unidos, Colombia y Puerto Rico tomaron la palabra y decidieron hacer una visita a la ciudad de la cantera rosa no solo para conocer estas actividades de TEC Internacional, sino que también aprovecharán para constatar de primera mano el potencial de inmersión y desarrollo económico. Sobre ello, Telma Aquique recordó que el turismo ayuda al crecimiento económico, no solo por las visitas, sino que también hacen llegar los productos y el interés de exportación a todos los rincones del mundo. No son actividades separadas, sino que una se vincula con la otra. Se espera definir fecha para la visita, sin embargo, se prevé también aprovechar las sesiones de trabajo y recorrido del parque agroindustrial para que se fortalezca a Morelia como el destino del Día de Muertos, ya que en esas fechas arriban más de 100 mil personas. Con información de Eduardo López Vázquez, Cuadratín al Aire.